No te debo, no te pido Me voy de tu vera, orvíame ya Si has pagado con oro tus canes morenas No mardigas pa' yo que estamos en paz No me quieras, no te quiero Si tú me lo dices, yo no te pedí Y no me sé en cara que todo lo perdiste También a tu vera, yo todo lo perdí Bien pagar Me llama la bien pagar Porque mis besos cobré Y a ti me supe entregar Por un cuñado a pagar Bien pagar Bien pagar Bien pagar Bien pagar Who te muere No te engaño Quiero a otra No creas por eso Que te traicioné No cayó en mis brazos Me dio solo un beso El único beso Que yo no pagué No te pío Yo no me llevo Entre esas paredes Veo sepultar Penas y alegría Que te doy me diste Y esas joyas Que ahora A otros lucirán Bien pagar Si tú eres la bien pagar Porque tus besos compré Y a mí Te supiste dar Por un puñado No te perdoné Bien pagar Bien pagar Bien pagar Fui-te Mujer Mujer Ay Bien pagar Bien pagar Bien pagar Bien pagar Fuiste Mujer Muchísimas gracias